Perdóname, por ser como yo soy conmigo, yo te pido un amor de mi vida Perdóname, por ser como yo soy conmigo, yo te pido un amor de mi vida No perdón, porque te amas, porque mucho, 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 mucho No perdóname, por ser como yo soy conmigo, yo te pido un amor de mi vida No perdóname, por ser como yo soy conmigo